Que no me amas, que tú no, que no, que no me amas Que no me quieres, que tú no, que no, que no me quieres Ay, sana, y na, 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 y na, y na Que el de demonios ya a ti te lleve Toma, toma 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 Que no me amas, que tú no, que no, que no me amas Que no me quieres, que tú no, que no, que no me quieres Ay, sana, na, 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 na Que el demonio ya a ti te lleve Ay, sana, na, 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 na Na, 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 na na Gracias.